...para que contrate a Grupo Salvaje, sin no hubiera dudas, el mejor de Mexicali Grupo, un salvaje. Hay que probar de todo, hoy todo es sin calorías, así que sin demor alguno, pruebe un poquito de todo la barbacoa, los tamales, los tacos de guisado, el pozole, los hot dogs, los tacos de carne asada, la barbacoa. Por supuesto, también se puede llevar un souvenir, la camiseta de Nuestra Señora del Pilar. ¡Que viva la Virgen del Pilar! No ha comido, no ha cenado, ¡que viva la Virgen del Pilar! ¡Eso! ¡Que se sienta! ¿Quién estamos celebrando hoy? A Nuestra Madre, a Nuestra Virgen del Pilar. ¡Ahora les voy a saludar Gustavo, Gustavo Camacho, saludotes! A punto de iniciar ahorita a Grupo Salvaje, así es que ya lo saben, adquieran sus boletos para que compren sus tradicionales antojitos mexicanos. También caballos dominadores, un ratito más. Nuestra Señora del Pilar, otro aniversario más. Como todos los años tradicional, aquí en la Colonia Nahuatl, con los estudiantes, saludantes a todos. A la comitiva por ahí de la iglesia, Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar. Fernández, saludantes a todos, probando audio, probando audio, si, dos, dos, tres, ¡ah! Ok, vos, dos, probando sonido, vos, dos, Grupo Salvaje, ok, dos, ¡eh! Vos, dos, ok, vos, dos, ok, vos, dos, 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 vos, ok, vos, probando sonido, vos, dos, ok, sí, ¡eh! Dos, 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 probando audio, vale, pues, a punto iniciar, sí. Pando palmoloc. Damas y caballeros Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento De la presentación estelar De este evento Y tú veniste a bailar Las penas a olvidar Con salvaje Que nadie se queda Salvábamos todos A mover esta noche Pongan mucha atención Porque llegaron Para quedarse En el gusto del público Con mi pato En mi corazón Aquel día que te conocí Desde entonces Yo no sé quién soy Porque hasta la voluntad Perdí Te me antoja Llenarme de ti Bajarte mi vida Tintiéndote mía Sin miedo a morir Todas sus notas musicales Te harán vibrar Tocante bombilla Solo te te escuchaba Mientras una complodilla Ciego los coches Pero hay chico, hay chico, hay chico, hay chico, hay chico Hay chico, hay chico, hay chico, hay chico La energía, el talento Unidos en un solo escenario Porque salvaje es cumbia Salvaje Llegó el momento de presentarlos Nacido en Mexicali En la batería Noé Queles De Mexicali En el acordeón Juan Manuel Asensio Desde los Mochi Sinaloa En el bajo eléctrico hay voz Carlos Vázquez Desde Ciudad Obregón, Sonora Llega en el bajo sexto Y primera voz Carlos Camacho Juntos son Grupo Salvaje Porque salvaje es cumbia Quedan con ustedes Grupo Salvaje Aquí inician Tenemos un mosaico Que dice así Y a ver Esta bonita tarde o noche Esta bonita Germínez Nuestra señora De Pilar Un año más Grupo Salvaje Agradeciendo la invitación Al comité organizador Toda la gente bonita Que nos acompaña Vamos a disfrutar Esta noche Noche agradable A pasarla a gusto A bailar A disfrutar La música en vivo Grupo Salvaje De Mexicali Y para ustedes La cumbia Los invitamos a bailar Y a salirse Yo tengo un mosaico Que dice así Dale, dale Dale, dale Yo tengo un mosaico Que dice así Dale, dale Dale, mi cumbia Pero dale, dale Yo me abro en los ricos Al comando y mi cumbia Al comando y mi chavo No sé, mi cumbia Parejito le voy a ir A ese mani hache bajo un chihuil Parejito le voy a ir A ese mani hache bajo un chihuil A tener una letra A bailar Yo me abro en los ricos Al comando y mi cumbia A bailar Al comando y mi chavo No sé, mi cumbia En la chica y mi cumbia En la chica y el sabor Su tumba y su color En la chica y el sabor Su tumba y su color No sé, mi cumbia Yo me abro en los ricos Al comando y mi chavo Al comando y mi chavo No sé, mi cumbia Saludos a la gente que nos acompaña Los invitamos a bailar La fiesta apenas comienza Grupo Salvatio En Venezuela me quedo yo En Venezuela me quedo yo Con mi mosaico Mi sabor En la chica y mi cumbia Yo me abro en los ricos Al comando y mi cumbia Al comando y mi sabor A bailar Pequilla En Venezuela me quedo yo Con salvaje y su cumbia En Mexicana me quedo yo Con salvaje y su cumbia Yo dale, dale Yo me abro en los ricos Al comando y mi cumbia Al comando y mi chavo Yo sale, mi cumbia Ok, seguimos con más Seguimos con más de la música Los invitamos a bailar A disfrutar la fiesta Con cuerpo salvaje Aquí, otro aniversario más De Nuestra Señora de Pilar La parroquia Gracias por la invitación Se llama Chupo Chupo Es así Un burro cantaba un día Un santo al dentro escuchaba Mientras un manco aplaudía Un ciego Se hablaba Chupo 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 Chup Yo salí de Guatemala y caí en Guadalpio Cuando me casé contigo, ya se venga mejor No comienza aquel señor, aunque lo vea en concletas Solo porque si pretende, va a pasar por ella Yo salí de Guatemala y caí en Guadalpio A mí me dicen el todo, el todo de este lugar Todo vive trabajando, yo vivo sin trabajar A chico en chico, a chico en chico A chico en chico, a chico en chico A chico en chico, a chico en chico Solo para Londrina De esa manera damos inicio aquí en la parroquia